muy buenas familias de cibercuba noticias soy iliana hernández transmitiendo desde la habana cuba como han podido ver hoy en todo el día que están los represores asustados porque me están viendo a mí en la calle porque está en mi casa está vigilada hay como dicen que tres o cuatro patrullas hay también déjenme ponerlo así para que no vean por la zona en la que ando si estoy en la calle mi función hoy era burlar el cerco que me tenía la seguridad del estado que protegerme bueno pues les decía que mi función era hoy burlar el cerco que me tienen en mi casa desde hace un montón de días esa era la sorpresa que les tenía que mientras ellos están ahí en mi casa con patrulla con gente que no son del barrio para quererme hacer un acto de repudio yo estoy